Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La relación entre la bella actriz Anderchell y el famoso empresario Hakan Sabank sigue azotando como una tormenta en el mundo de las revistas. La unión de los dos se convirtió en una de las relaciones más interesantes y de las que más se habla en Turquía. Anderchell es un nombre que se ha ganado la admiración de millones por su talento actoral y su belleza a pesar de su corta edad. Se hace un nombre con sus exitosas actuaciones y su impresionante presencia en las redes sociales. Por otro lado, Hakan Sabank es conocido como uno de los nombres más conocidos en el mundo empresarial. Sabank, que llama la atención por su rica historia empresarial y sus amplias relaciones comerciales, es considerado uno de los empresarios más influyentes de Turquía. La relación de pareja pasó por un proceso que fue seguido de cerca por los medios desde el primer momento. Erchell y Sabank, cuyos pasos son observados con gran curiosidad, a menudo se ven juntos y comparten mensajes amorosos el uno para el otro en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, esta relación no se limita solo al romance. Dado que ambas partes son grandes marcas en sus propios campos, su relación atrae a una amplia audiencia. Además del mundo de las revistas, esta relación sigue de cerca la comunidad empresarial y artística. El éxito y la popularidad de Anderchell en su carrera, y la influencia y el poder de Hakan Sabank en el mundo empresarial hacen que esta relación sea aún más notable. Cada momento que se ve al dúo junto sigue atrayendo la atención de la prensa y sus fans. Sin embargo, como toda relación de celebridades, la relación entre Anderchell y Hakan Sabank suele ser objeto de especulaciones y chismes. Aunque los medios constantemente hacen diversas afirmaciones sobre el futuro de la relación de la pareja, Erchell y Sabank parecen decididos a continuar su relación. Como resultado, parece que la relación entre Anderchell y Hakan Sabank seguirá ocupando la agenda de los tabloides turcos durante mucho tiempo. El hecho de que ambas personas hayan logrado un gran éxito en sus respectivos campos hace que esta relación sea aún más interesante. La relación entre Anderchell y el famoso empresario Hakan Sabank ha estado en la agenda últimamente con acusaciones de que Arsusa Sabank no pudo obtener su aprobación. Se dice que estas acusaciones provocaron algunas tensiones y problemas en la relación de la pareja. Aquí están los detalles. La noticia de que Arsusa Sabank estaba preocupado por la relación de Hakan Sabank y no la aprobaba causó grandes repercusiones en el mundo de las revistas. El hecho de que Arsusa Sabank no expresara sus puntos de vista sobre la relación de Hakan, y su insistencia en no conocer a Anderchell provocó tensión entre la pareja. Se afirma que esta situación afectó negativamente la psicología de Anderchell y cambió el curso de la relación. Se dice que el joven actor está perturbado por la actitud de la familia Sabank, y preocupado por las incertidumbres en la relación. Especialmente la actitud negativa de Arsusa Sabank parece haber afectado negativamente los esfuerzos de Erchell por adaptarse a la familia Sabank. Sin embargo, estos problemas en la relación de pareja también atrajeron la atención de los medios y dieron lugar a constantes especulaciones. La relación entre Anderchell y Hakan Sabank, cuyos pasos son observados con gran curiosidad, se ha complicado aún más con esta noticia. Sin embargo, a pesar de los problemas en la relación de pareja y la influencia de factores externos, el compromiso mutuo de Erchell y Sabank parece continuar. Se dice que los dos están decididos a permanecer juntos y mantener su relación a pesar de las dificultades que atraviesan. Como resultado, la relación entre Anderchell y Hakan Sabank está en la agenda con las acusaciones de no obtener la aprobación de Arsusa Sabank y los problemas experimentados. Sin embargo, parece que la pareja está decidida a continuar su relación a pesar de estas dificultades. Se espera con curiosidad el resultado de este proceso. La relación entre Anderchell y Hakan Sabank adquiere una nueva dimensión con las últimas acusaciones. Supuestamente, se reveló que Hakan Sabank no compró regalos costosos para Anderchell desde el comienzo de la relación y no cubrió ninguno de sus gastos aparte de los viajes. Se asegura que esta situación aumentó el malestar del joven actor y comenzó a hacer tambalear el equilibrio en la relación. Una de las razones por las que la relación de la pareja atrajo gran atención mediática desde el principio fue, por supuesto, su lujoso estilo de vida. Sin embargo, las nuevas acusaciones también revelan los aspectos invisibles de la relación. Se dice que Hakan Sabank, en lugar de comprarle regalos carros a Anderchell, dirigió el curso de la relación con viajes, y esta situación molestó a la joven actriz. Se afirma que Anderchell se siente incómoda con el manejo de las cuestiones financieras en la relación de esta manera, y cree que se está perjudicando su independencia. Se dice que el actor esperaba gestos más significativos y especiales en lugar de obsequios lujosos, y se sintió decepcionado cuando estas expectativas no se cumplieron. Esta situación parece haber hecho tambalear el equilibrio en la relación de pareja. Se afirma que la actitud de Hakan Sabank no se ajusta a los propios valores y expectativas de Anderchell y, por tanto, han aumentado las tensiones en la relación. Además, con estas acusaciones, surgen más especulaciones y chismes sobre la relación de la pareja. Sin embargo, no es posible decir nada claramente sobre la dirección en la que evolucionará la relación entre Anderchell y Hakan Sabank. Se espera con impaciencia cómo responderá la pareja a estas acusaciones, y cómo mantendrán el equilibrio en su relación. Las nuevas acusaciones sobre la relación entre Anderchell y Hakan Sabank nos permiten ver la cara interna de la relación. Cómo los problemas económicos afectan el equilibrio en la relación, y cómo la pareja encontrará una solución a esta situación se está convirtiendo en un tema que se sigue de cerca. La relación de Anderchell y Hakan Sabank no dio el giro que esperaban durante su último viaje a Japón. El viaje de la pareja, que emprendieron con la expectativa de una propuesta de matrimonio en un ambiente romántico y entre flores de Sakura, terminó inesperadamente en decepción. El viaje a Japón de Anderchell y Hakan Sabank sabían que estuvo lleno de gran emoción y romance. La pareja vio este viaje no sólo como una oportunidad de vacaciones, sino también como una oportunidad para profundizar aún más su relación y dar el siguiente paso. Una propuesta de matrimonio, especialmente bajo las flores de Sakura, fue uno de los momentos románticos con los que la pareja soñaba. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, este momento romántico no sucedió. Anderchell se sintió muy decepcionado cuando Hakan Sabank no le hizo una propuesta de matrimonio. Se dice que el joven jugador tenía grandes esperanzas de que su viaje a Japón estuviera lleno de este momento especial y que el incumplimiento de estas expectativas lo afectó profundamente. Se afirma que Anderchell sigue comprometida con su relación a pesar de esta decepción y que no hay cambios en su amor por Hakan Sabank. Sin embargo, se dice que al no realizarse la propuesta de matrimonio se deben reconsiderar los equilibrios y expectativas en la relación. Esta situación también puede verse como un punto de inflexión en la relación de pareja. Es posible que Anderchell y Hakan Sabank necesiten abrir una página clara sobre sus planes futuros y expectativas en su relación. Cómo saldrá el dúo de este giro inesperado y cómo darán forma a su relación se convierte en un tema muy esperado. La esperada propuesta de matrimonio de Anderchell no llegó durante su viaje a Japón, lo que decepcionó mucho a la joven actriz. Sin embargo, aún no está claro cómo afectará esta situación a la relación y cuáles serán los próximos pasos de la pareja. Las incertidumbres sobre el futuro de la relación entre Anderchell y Hakan Sabank se están convirtiendo en un tema que el mundo de la revista sigue de cerca. La relación de Anderchell y Hakan Sabank dio un giro inesperado durante su último encuentro. La pareja vivió una experiencia desmoralizadora cuando surgió el tema del matrimonio durante su último encuentro con amigos. Al parecer, el hecho de que casi todos sus amigos estuvieran comprometidos o casados planteó la cuestión del matrimonio para la joven pareja. Sin embargo, la declaración de Hakan Sabank de que no estaba considerando casarse provocó que Anderchell se desmoralizara. El último encuentro de Anderchell y Hakan Sabank dio un giro inesperado en la relación de la pareja. En la reunión con sus amigos se discutió el tema del matrimonio. Sin embargo, esta conversación resultó en una sorpresa inesperada para la joven pareja. El hecho de que casi todos sus amigos estuvieran comprometidos o casados planteó la cuestión del matrimonio entre Anderchell y Hakan Sabank. Esta conversación entre amigos de la pareja aumentó las expectativas de Anderchell, y sacó a relucir la cuestión del matrimonio. Sin embargo, la declaración de Hakan Sabank de que pensaba diferente sobre este tema desmoralizó al joven jugador. Herschell se sintió decepcionado cuando Sabank declaró que no estaba considerando casarse. Esta situación se ve como un punto de inflexión en la relación de pareja. Se dice que existe una discrepancia entre las expectativas de Anderchell con respecto al matrimonio y la actitud de Hakan Sabank. Cómo el dúo resolverá estas diferencias, y dará forma a su relación se convierte en un tema muy esperado. Con la desmoralización de Anderchell, los planes futuros de la relación de la pareja siguen sin estar claros. Cómo saldrá la pareja de este giro inesperado, y cómo continuarán su relación se está convirtiendo en un tema que el mundo de la revista sigue de cerca. El tema del matrimonio entró en la agenda durante el último encuentro de Anderchell y Hakan Sabank, lo que provocó que la joven pareja sufriera un giro inesperado en su relación. La declaración de Hakan Sabank de que no estaba pensando en casarse desmoralizó a Anderchell, y tuvo un efecto impactante en el equilibrio de su relación. Cómo la pareja resolverá esta situación, y continuará su relación se está convirtiendo en un tema que se sigue de cerca. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.